Bueno, pues ahora estamos por Solana Beach. Esto es en California, por el área de San Diego. Vemos las construcciones de unas casas aquí a la orilla del mar. Muy limpio todo, muy, muy, muy limpio. Es una zona muy exclusiva. Está muy bonito todo por acá. Carísimo, carísimo, se lo puedo asegurar. Pero bueno, andamos conociendo por estos lugares. Andamos de marinchistas. Andamos en Estados Unidos. Desde Solana Beach a través de Turismo México.